Estos últimos días estamos viendo como los osos se han apoderado completamente del mercado de las criptomonedas y prácticamente todos están bajando estrepitosamente. ¿Supone esto el fin de los juegos NFT? Vamos a hablar de ello en este vídeo. ¡Comenzamos! ¿Supone esto el fin de los juegos? El movimiento o la cultura, vamos a llamarlo así, de las criptomonedas y más concretamente porque estamos en un canal de juegos NFT, el movimiento o la revolución de los juegos NFT. Como suele ser habitual los extremos prácticamente nunca tienen la razón, ni el blanco es completamente cierto ni el negro es completamente cierto. En la escala de grises es donde normalmente se encuentra el sentido común y aquí pasa exactamente lo mismo. En lo que se refiere a los juegos NFT para mí está claro que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos en un punto de inflexión donde los modelos hasta ahora conocidos claramente no estaban funcionando y por lo tanto hace falta una evolución. En esta evolución hay gente que se ha visto atrapada, hay gente que ha perdido dinero, hay gente que también ha ganado dinero, en este caso una minoría y es algo que forma parte del proceso. Lo que pasa es que aceptar el proceso y aceptar las pérdidas muchas veces no es tarea fácil, a nadie le gusta aceptar que ha perdido dinero con una inversión. Pero antes de entrar en eso vamos a ver un poquito los mercados, ¿qué está pasando? Aquí tenéis en pantalla la gráfica diaria de Bitcoin, tocamos un máximo aproximadamente el 11-10 de noviembre 2021 a finales del año pasado y desde entonces podemos ver que hemos tenido una caída aproximada del 55-56% hasta llegar a este soporte que se ha tocado en varias ocasiones. Lo tenemos por aquí, lo tenemos también por aquí en varias ocasiones, varios toques, aquí estuvo a punto de tocar y ahora estamos precisamente en ese soporte. ¿Se romperá? ¿No se romperá? Es algo que no sabemos. Hacedme caso y aceptad este consejo, huid de la gente que da las cosas por hechas. Hay mucha gente que dice no, esto ahora se va a romper, de aquí nos vamos aquí, de aquí nos vamos aquí, rebota y va a seguir cayendo hasta los 18, 15, 10 mil dólares o hay otro bando que dice no, esto hemos llegado a un soporte importante, esto va a rebotar hacia arriba y nos vamos to the moon. La realidad es que absolutamente nadie o al menos el común de los mortales no sabemos qué va a pasar, por lo tanto la cautela debe ser el arma principal. A esta caída del Bitcoin obviamente le ha seguido el resto, como siempre pasa. Vamos a centrarnos en el mundo de las criptomonedas, vamos a ver algunos pares, obviamente tenemos el SLP, la auténtica mierda, un token de utilidad que todavía no tiene una utilidad o todavía, mejor dicho, le falta bastante utilidad. Esta vuelve a estar por debajo del centavo de dólar, yo tengo marcado este rango, vamos a ponerlos por aquí, este rango de entre 5 y 10 centavos que para mí sería un precio saludable. Estamos lejos de eso y no hay visos de que cambie a corto plazo. Tenemos el AXS que la verdad es que está tanqueando bastante bien esta bajada tan repentina o tan catastrófica del Bitcoin, está tanqueando bastante bien, pero también lo tenemos, pues vamos a echar un vistazo desde el máximo que tuvimos en 165 dólares. Ha tenido una bajada del 85% que se dice pronto. Tenemos el RON, el token de la red de RON que está en caída libre, ya entra en la decisión de cada uno si es buen momento para comprar o no, repito, esto ya es cuestión de cada uno. Tenemos tokens de red como es el caso de Solana que también ha caído, pues vamos a echar un vistazo, un 75%. Tenemos el token de Gala que también desde su máximo ha caído un 87%. Tenemos el token de Polygon que desde su máximo llega a tocar 290 aproximadamente, ha caído un 70%. BNB, uno de los tokens de red más fuerte, también ha caído un 57%. Tenemos el token de IMX de la red de inmutable que también ha caído un 87% y así podemos seguir lo que queráis. Prácticamente casi todas las alts de juegos NFT han caído entre un 50% y un 80%. ¿A qué se debe esta caída en el mercado de las criptomonedas? Se deben a diferentes factores que no vamos a entrar en este vídeo en mucho detalle, pero está la inflación, está la subida de tipos de interés, hay mucho problema macroeconómico a nivel mundial que también está repercutiendo a una tendencia alcista que ya estaba bastante extendida como era la de Bitcoin. Por lo tanto, todo esto se ha acumulado. También, digamos, en el mundo de los juegos NFT se ha sumado ese cambio de modelo de los juegos NFT que todavía estamos en ese periodo transitorio y claramente estamos en el final de la primera época de los juegos NFT, esa época dorada donde salían juegos NFT prácticamente cada día. Todos exactamente apostando por lo mismo y casi todos apostando por un modelo inviable. Ahora bien, el primer gran error que comete la masa, y siempre digo lo mismo, la masa se comporta exactamente igual una y otra vez, es pensar que porque algo esté en una tendencia bajista, está muerto. ¿Cuánta gente quería entrar aquí a Bitcoin pero estaba muy caro? No, aquí no voy a entrar porque está muy caro, no, aquí no voy a entrar porque está muy caro. Pero ojalá estuviese más barato porque yo confío plenamente en el movimiento de las criptomonedas. Ahora tienes el token Maki, ¿qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es el precio. Ahora estaba aquí y ahora está aquí. Si tú sigues confiando en ese proyecto, evidentemente si tú quieres comprar, es mejor que esté abajo a que esté arriba. Entiendo perfectamente que aquellos que llevan poco tiempo quieren que el precio suba siempre, pero eso es simplemente inaceptable. Algo no puede subir de forma constante y tarde o temprano se va a meter el batacazo y tarde o temprano va a entrar en una tendencia bajista. Es algo normal. Lo que te tienes que preguntar en este momento es si sigues confiando en ese proyecto, porque si es así, evidentemente si quieres comprar, cuanto más bajo el precio esté, mejor para ti. Vamos a hablar ahora sobre las tres fases que hemos vivido, al menos bajo mi punto de vista, durante el último año en los juegos NFT. Primero tuvimos ese boom que vimos en junio, julio, agosto aproximadamente, hasta noviembre, octubre, noviembre del año pasado, donde tuvimos la época de busca de la mina de oro. La gente entraba a mansalva en juegos NFT sin leer white papers, sin ver el equipo. La gente entraba completamente a ciegas con la intención de hacerse rica sin hacer nada. Simplemente jugar un poquito, hacer una inversión y todos en algún momento nos creímos que eso era posible. YouTube estaba lleno de vídeos de gana 2000 dólares al día con este juego, invierte 100 dólares y gana 3000 dólares al mes, porque todo el mundo en ese momento pensaba que el mundo de los juegos NFT era una nueva mina de oro donde los jugadores iban a poder ganar mucho dinero, tanto como para poder vivir de ello, simplemente con una inversión baja, sin caer en la cuenta por aquel entonces. Obviamente a todo lo pasado es más fácil hacer estas conclusiones, sin caer en cuenta por aquel entonces que ese modelo era simplemente insostenible a largo plazo. Aquí todavía no había muchos juegos NFT jugables, digamos en fase tangible, teníamos Axie Infinity, teníamos PBU y teníamos dos o tres ideas más conceptos que podrían estar bien de cara al futuro, pero tampoco había gran cosa. Luego llegó un poquito de Pegaxi, llegó algún juego más y era todo, digamos, buscar la mina de oro, buscar hacernos ricos jugando a juegos NFT. Luego a partir de ahí, a finales del año pasado y durante el primer trimestre de 2022, hemos vivido la época del copy-paste, proyectos y proyectos y proyectos, uno exactamente igual al anterior, que intentaban prometerte lo que, digamos, se consiguió al principio de esta fase anterior de la mina de oro, ganar un sueldo, ganar mucho dinero jugando a juegos NFT. Todos estos juegos, repito, prácticamente todos eran exactamente una copia similar, el mismo modelo, modelo de tierras, modelo de tokens, modelo de PvE, modelo de PvP, siempre exactamente lo mismo, porque aparentemente era lo que había funcionado, o la receta, digamos, que había funcionado en el movimiento anterior. Y para los desarrolladores era un caramelito, oye, si esta gente ha ganado tanto dinero con juegos NFT, vamos a crear nosotros uno, vamos a intentar sacar tajada del pastel antes de que todo esto se acabe. Seguramente ellos ya serían conscientes de que este modelo sería insostenible a largo plazo, el común de los mortales todavía no lo era, pero querían sacar tajada, querían aprovecharse del momento de FOMO todavía que estábamos viviendo ya, coleteando un poquito, para sacar tajada y ganar millones de dólares aprovechándose de aquellas personas que todavía no eran conscientes de que este modelo de juegos NFT, el modelo primordial, el modelo base, todavía pues no era sostenible. Y actualmente estamos, bajo mi punto de vista, recalco una vez más que esta es mi opinión personal, estamos en el comienzo de la purga. Los juegos NFT que realmente eran vacíos y eran una copia de otros están empezando a desaparecer, algunos de ellos ni siquiera llegar a salir, otros juegos NFT están empezando a apostar por un modelo diferente, más sostenible, donde se gane menos dinero, donde la barrera de entrada también sea más baja, pero donde puedas seguir siendo dueño de tus activos y ganar algo de dinero mientras juegas un modelo bastante más sostenible y bastante más con los pies en el suelo. Esto no es del agrado de aquellas personas que entraron en la primera fase, en la mina de oro, porque ellos querían conseguir mucho dinero sin hacer prácticamente nada y se han visto atrapados siendo, digamos, los novatos en todo este movimiento, siendo los que han entrado más tarde. Entonces, claro, si sumamos el mercado bajista que tenemos actualmente con Bitcoin como protagonista y encima sumamos a todo eso el cambio de paradigma, el cambio de modelo de los juegos NFT, pues tenemos la situación que tenemos actualmente. Un humor, digamos, una tónica bastante desanimada, casi nadie está creyendo en los juegos NFT y para mí simplemente es un punto de inflexión en el camino. ¿Quién ganó dinero en cada fase? Porque obviamente en cada una de estas fases ha habido gente que ha ganado dinero y ha habido gente que ha perdido dinero. Aquellos que han ganado dinero es los que se han anticipado a lo que estaba por venir. Como siempre, ¿cómo te anticipas a lo que está por venir? Siendo más listo que el resto, siendo más listo que la masa e informándote mucho más que esa masa que se deja llevar por la corriente. Digamos que en esta primera fase, la fase de la mina de oro donde todo el mundo quería hacerse rico, pues ganaron muchísimo dinero aquellos que entraron antes de tiempo, aquellos que entraron antes de ese verano, yo lo llamo verano aunque en algunos países es invierno, aquel verano de 2021, aquellos que compraron Axie pues prácticamente a 10, 15 dólares y luego vendían Axie, por ejemplo, a 500, 600 dólares aprovechándose de la escasez de Axie que había en el mercado. También hubo mucha gente que ganó mucho dinero con juegos de entrar y salir. Entrabas en CryptoMinds, comprabas abajo, vendías arriba, te salías, no eras avaricioso, no querías volver a invertir y volver a ganar una y otra vez. Digamos que era gente que tomó bastantes precauciones, invirtió, pero supo salirse a tiempo, lo mismo con PBU y lo mismo con muchos otros juegos donde hubo mucha gente que entró, compró activos a un precio muy bajo y supo cuándo salirse porque no se terminaban de fiar de este modelo insostenible. Luego tenemos en la fase 2, esta digamos final de la mina de oro, que ¿quién ganó dinero? Pues en este caso evidentemente aquellos que shortearon, aquellos que apostaron en corto por el final de este movimiento, de esta primera fase de los juegos NFT. Y ojo, también ganaron bastante dinero los que yo llamo los abuses, aquellos que tenían mucha información sobre un proyecto y supieron sacarle partido. En el caso, por ejemplo, de Axie, vuelvo a poner el ejemplo de Axie, pues aquellos que sabían bridear bastante bien, aquellos que sabían flipear bastante bien porque tenían mucho conocimiento de los diferentes metas que había en cada momento, toda esa gente seguía ganando dinero a pesar de que el paradigma de los juegos Play to Earn, ese primer modelo insostenible, ya mostraba muestras, perdón por la redundancia, de agotamiento. Y en la actualidad, ¿quién va a ganar dinero? Esa es la gran pregunta. Y bajo mi punto de vista, va a ganar dinero aquella persona que confíe y compre ahora, en los próximos meses, proyectos sólidos. Hay una frase que es muy contraintuitiva y que seguramente la gente cuando la escucha por primera vez se lleva las manos a la cabeza porque la gente quiere comprar cuando algo está arriba y cuando algo está abajo le da miedo a comprar. Pero la frase a la que me refiero es compra en rojo, vende en verde. La gente que hace dinero sigue esta frase como un mantra. Tienes que comprar cuando nadie quiere comprar y confías evidentemente en el proyecto y vender cuando todo el mundo se quiere sumar pero tú ya estás dentro con bastantes beneficios. Normalmente a estas personas cuando esto ocurre decimos que tienen suerte, que han tenido suerte porque han confiado, han tenido un palo de suerte, no sé qué, tienen la flor en el culo, llamadlo como queráis. Y seguramente habrá alguno con esas características pero muchos de ellos simplemente se informaron en un momento y confiaron en un proyecto que bajo su punto de vista podría tener un recorrido a medio y largo plazo y compraron cuando nadie más quería comprar para que luego cuando todo el mundo quisiera comprar ellos ya estaban posicionadísimos en el mercado con muchísima ventaja sobre el resto. Evidentemente elegir un proyecto sólido es algo completamente personal y en este canal ningún vídeo supone un asesoramiento financiero. Por lo tanto yo no te voy a decir en qué debes comprar. Ahí tienes que hacer tú los deberes. Lo que sí te voy a decir es que bajo mi punto de vista debes hacerte tres preguntas muy importantes. La primera de ellas, confías en el proyecto a largo plazo sea el proyecto que sea, el que estés mirando. Ponemos el ejemplo de Solana. Por ejemplo, confías en la red de Solana como una red útil que va a tener proyección a largo plazo. Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente pregunta que la respuesta es no, simplemente descarta el proyecto. No te dejes llevar por el FOMO, no te dejes llevar por lo que lees en Twitter porque si tú realmente con toda la información que posees no confías en un proyecto, es mucho mejor quedarse fuera que quedarse dentro. Y aquí voy a poner un ejemplo personal. Yo personalmente confío bastante en la red de Ronin. ¿Puede ser un error? Puede ser y lo digo ahora que está el Ron a 0.65 aproximadamente. ¿Puede ser un error? Por supuesto, me puedo equivocar. También intento informarme cada día y es un proyecto en el que confío a medio o largo plazo. Por lo tanto, yo en este caso pasaría a la siguiente pregunta. ¿Crees que es un buen momento de compra? Si la respuesta es sí, pasamos a la siguiente y última pregunta. Si la respuesta es no, tienes que establecer cuál sería bajo tu punto de vista un buen momento de compra o un buen momento para empezar a comprar. Porque siempre puedes hacer DCA, siempre puedes hacer compras ponderando, digamos, tu momento de entrada o tu precio de entrada a medio y no hay ningún tipo de problema. Pero para eso, anteriormente, has tenido que llegar a un precio, a una zona de compras que a ti te resulte interesante. Y si la respuesta a las dos primeras preguntas es un sí, pasamos a la última pregunta. ¿Puedes permitirte perder la inversión? Nunca podemos olvidar que estamos en el mundo de las criptomonedas y que aquí la volatilidad es salvaje. Si la respuesta a las tres preguntas es un sí, puedes comenzar a comprar. Mi recomendación es que no compres todo tu presupuesto de una sola vez. Porque no sabemos, repito, nadie sabe si algo va a seguir bajando o no. Pero si para ti confías en el proyecto, ya está el precio en una buena zona de compra, puedes, por ejemplo, invertir un 30%, un 40%, un 20% en lo que consideres oportuno. Que el precio sigue bajando porque la tendencia es bajista. Pues cuando bajes un poquito más, vas metiendo más dinero de ese presupuesto inicial. No compres 100% de una sola tacada porque así no vas a poder ponderar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que compres un 20%, un 30% y el precio se vaya para arriba. Tú ya estás ganando dinero. El resto ya es avaricia. Tú te has ceñido a tu plan. Estas tres preguntas que pueden parecer tan sencillas, incluso un poquito tontas, para la gran mayoría de personas, casi nadie las hace, casi nadie las cumple, casi nadie las sigue. Y por eso casi todo el mundo acaba perdiendo dinero. Y no lo digo yo porque yo sea el más sabio del mundo. Lo digo porque yo he aprendido a base de batacazos hasta llegar a la conclusión de leer muchas personas que sabían y que saben más que yo a llegar a la conclusión de estas tres preguntas, de la importancia de estas tres preguntas. Oye, que no confías en ningún proyecto de juegos NFT. Perfecto. No entres. Puedes invertir tu dinero en cualquier otra cosa que te interese. Para mí, claramente, estamos en un punto de inflexión, en un cambio de modelo en los juegos NFT. Eso no significa que sea el fin de este tipo de juegos, de esta industria. Para mí, de hecho, es solo el principio y nos vamos hacia un modelo bastante más sostenible. Obviamente, esto no es del agrado de todo el mundo porque hay mucha gente atrapada en el modelo antiguo intentando recuperar las malas decisiones o las malas inversiones que ha tomado en el pasado. Y es perfectamente entendible. Pero la realidad, al menos para mí, es esa. Estamos ante un cambio de modelo, no estamos ante el fin de los juegos NFT. Poquito más, os espero en los comentarios. Un saludo y hasta luego.